Evidentemente un momento del país bastante complicado. Lamentablemente creo que el Gobierno Nacional no tiene conciencia de ello, o por lo menos hace como que no la ve, pero la realidad es que hay un proceso inflacionario que no se ha podido lograr ponerlo en caja, controlarlo. Esto afecta a los trabajadores, a los asalariados en general, pero también afecta particularmente a los municipios, a las provincias, porque hay un ritmo de crecimiento del gasto público, y también de los salarios, que no se vea compasada con el nivel de los crecimientos de los ingresos. Y por otro lado, una retracción de la actividad económica, que por ahora es leve, pero que está en un proceso de tendencia distinta de la que veníamos teniendo en los años anteriores, y por lo tanto es preocupante, sobre todo en una provincia, y en una ciudad como la nuestra, que depende tanto de la actividad privada, y donde el movimiento privado y el nivel de actividad es lo que de alguna manera determina el funcionamiento de la ciudad y de su economía. Así que la verdad que no es el mejor momento, de todas formas me parece que hay que mantener la expectativa favorable y esperar que se pueda encontrar alguna alternativa de solución para alguno de los problemas que me parece que hay que abordar sí o sí en este tiempo, y uno de ellos, el más grave desde mi punto de vista, es la afilación. Yo creo que esto, a veces por lo menos es un criterio personal, ¿no? Estas medidas se toman producto, lo toma el gobierno central, obviamente producto de esta desconexión que hay del caminar la calle, del mezclarse con la gente, de mirar la necesidad persona a persona, ¿no? Me parece que la situación que uno vivencia en una ciudad cuando la camina y una provincia cuando la recorre es diferente a la que se ve desde un helicóptero o desde un auto con vidrio polarizado en un acto de gobierno. Me parece que la gestión hoy por hoy obliga a lo otro, al encuentro y a palpar la realidad, senador. Sí, sin duda, porque además no estamos en una situación de crisis, por lo cual todo indicaría que con algunas medidas correctivas, con algunas decisiones correctas, con algún marco de consenso con los sectores políticos, económicos, de diálogo, porque obviamente las cuestiones de confianza o de desconfianza influyen mucho en la economía. Lo que está ocurriendo con el dólar obviamente tiene mucho que ver con la desconfianza que se ha generado, con la inquietud que se ha generado en muchísima gente respecto del futuro del dólar o del futuro de sus ahorros. Entonces esto va generando una situación ficticia, pero que termina impactando sobre la economía. En estas cosas me parece que sería muy importante que los temas se pudieran discutir en algún ámbito, que hubiera algún nivel de acuerdo entre el gobierno y la oposición y los actores económicos, porque esto le haría mucho bien al país. Uno ve las cosas que pasan en otros países donde el nivel de consensos frente a problemas mucho más graves que los nuestros es muy amplio y donde se buscan alternativas de esas características. Bueno, el gobierno obviamente está encerrado sobre sí mismo, está disfrutando todavía de algunos logros en materia económica y de algunas decisiones acertadas que tomó en el pasado, pero eso no indica que todo va a continuar de la misma manera en el futuro y la verdad que hay signos preocupantes en la economía, sí, claro.